Entonces tenemos el aguacate, lo partimos por la mitad, ya está bien madurito, partimos, le pegamos un golpe aquí y le damos media vuelta y así sacamos la pepa. Ahí ya está. Y ahora le hacemos así, así, hacemos, lo vamos a partir así, 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 quiero que vean bien, por las dos caras. Yo siempre hago guacamole porque a mis hijos les encanta, invitan a los amigos a comer nachos o a comer fajitas y les encanta. Ahora lo ponemos en un recipiente, mira lo que lo sacamos con la cuchara, sale súper bien. Tenedor, vamos haciéndole así hasta que hagamos un puré. Aplastamos, siempre es bueno que quede el purécito rico, pero es bueno los trocitos, vayan quedando trocitos, mira, así. Bueno, aquí ya tenemos nuestros ingredientes, el tomate bien picadito, sin semillas, no he hecho las semillas, el zumo del limón, el aceite, el cilantro y la cebolla. Bueno, entonces ahora vamos a agregar nuestros ingredientes. Ya tenemos el aguacate bien aplastadito, a mí me gusta dejarle así un poco. Y ya está. Bueno, entonces echamos el limón. Y revolvemos un poco. Ponemos la cebolla. Muy bien. Y vamos batiendo. Después ponemos el aceite. Delicioso el aceite de oliva, sano. Ya sabemos que el aguacate contiene mucha grasa, pero es una grasa buena. Esa es la grasa que tenemos que consumir. Consumimos bastante aguacate. Vamos a estar muy saludables. Agregamos el tomate, ya, bien picadito. Esta receta es muy sencilla. Y uno siempre, ay, el guacamole, el guacamole. Ay, yo, ¿cómo será que lo hago? O lo compras hecho, ¿no? Tú lo puedes hacer en tu casa también. Porque para eso, mira, todas estas cosas se consiguen fácil. Y nuestro cilantro, ay, no me le pegué al perro, como decimos nosotros. No me le pegué al perro. Yo le pongo media cucharadita de sal. Pero cada uno le puede poner la sal que quiere. Esto ya es cuestión de gusto. Y mira. Qué delicia. Qué rico. Y el secreto para que el guacamole no se nos ponga negro es ponerle con misma pepa. Mira. Tú la metes ahí. No me pregunten por qué. Pero eso es así. Pasan los días y está el guacamole intacto. Esto ya está listo. Tapamos y refrigeramos. Y a la nevera. Ya sabes, no te olvides de darme like. Y compartir. Un besito. Chao, chaticos. A ver si me veo la cámara. Hoy he tratado de cuadrar la cámara lo mejor posible. Bueno, lo importante es que se vea. Que se vean los ingredientes. ¿Quieres? ¿Quieres? Ya sabes, no te olvides de darme like. Y compartir. Un besito. Chao, chaticos. Chao. 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 Chao.